Invitamos al ingeniero Ricardo Márquez Flores, presidente saliente de la Sociedad Nacional de Industrias, para que nos brinde su discurso. Gracias, muchas gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches a todos. ¿Cómo iba a cambiar el país en los próximos cuatro años? Nos tocó ver que nuestro país enfrentaba no sólo problemas que ya venían disminuyendo el crecimiento nacional, y que era problema porque sin crecimiento no hay empleo, sino que vino la pandemia. Después vino el problema político que hasta hoy tenemos, y después ahora viene la guerra. Que ahí sí quiero recalcar algo. Sí hay una guerra. Sí afecta al país. Y como dijo nuestro amigo, Friedrich Strach, de la Confederación de Empresas Alemanas, el mundo que es dirigido por dirigentes autocráticos, y hay un mundo que es dirigido hoy por el occidente. Y eso ya nos está trayendo problemas, y todos lo sabemos, pero eso también nos trae oportunidades, que también estamos comenzando a ver. Por tanto, nosotros tenemos que ser conscientes de lo que está pasando afuera. Dependemos totalmente del mundo. 60% de nuestra economía, y más depende del mundo. Primero quisiera hablarles a ustedes acerca de un tema que considero importante para nuestro país. La integración. Tenemos que aceptar que nuestro país es un país de diferentes culturas. Tenemos que aceptar que hay 1.200.000 jóvenes que están aprendiendo hoy día en Quechua. Tenemos que aceptar que hay más de 4 millones de peruanos que Chachancóca. Nosotros tenemos que integrarnos. Y por eso es que ustedes están, a mi criterio, en la institución más inclusiva empresarial del Perú. Y lo digo con orgullo. Y lo digo con orgullo, porque yo entré aquí en 1986, y estaba Salvador Magluf, Juan Antonio Aguirre Roca, y Don Gabriel Lanata. Empresarios, realmente, que vieron a una persona, a un empresario joven que venía de Zarate, y me dijeron, siéntate ahí y escucha, queremos que tú aprendas. Ya en esos tiempos, ya en esos tiempos, ellos se daban cuenta de que el país tenía que integrarse. Ya se dieron cuenta ellos que no había otra manera. Y por eso, por rendirle honor a ellos, es que acepté cuando mi amigo Fara me dice, tienes que volver. Porque yo quiero dejar una SNI que se integre al país. Y por eso, con Jesús, hablamos, tenemos que hacer el tema de crear empleo en las regiones. No es justo lo que está pasando en el Perú. No es justo. Pero también les tengo que decir que no es porque ya esté este gobierno. Nosotros, señores, hemos batallado con todos los dirigentes para que den la ley alto andina, y nos costó tres años, porque se venció. ¿Y qué cosa es la ley alto andina? Es un beneficio que no se pague impuesto a la renta a empresas que se ponen a 3.500 metros de altura. Vayan a Cusco y suban para arriba, y ahí están las empresas, trabajando. Y me decían ellos, Ricardo, ¿de qué nos están hablando? Si aquí el gas me cuesta más caro, acá me cuesta toda la gasolina. Al final de cuentas, lo que no voy a pagar de impuesto a la renta, lo pago en estos sobrecostos. Nosotros, nosotros siempre hemos estado conscientes de que teníamos y tenemos que ver que se haga empresa en el interior del país. Nosotros, ¿por qué decimos que somos inclusivos? De hace 50 años, porque aquí hubo empresarios que fundaron Cenati. ¿Y saben lo que es Cenati? 100.000 estudiantes al año, que estudian tres días y trabajan dos días. 95% de seguridad y estabilidad. Eso es Cenati. Eso es lo que funciona en el Perú. Y cuando yo estaba en Europa, y veo que la señora Merkel le regala a España varias escuelas duales, no podía entender cómo en Europa todavía no había lo que habíamos hecho nosotros. Y cuando escucho ayer de mis colegas mexicanos que solo hay 10.000 en el sistema dual, para nosotros eso ya es historia. Pero quiero decirles una cosa. Cenati ha contribuido, también con 250.000 más estudiantes al año, que hacen carreras técnicas. ¿Y qué significa eso? Lo que Rolando Avendaño dice. Perú es un país de pequeños empresarios. 50 años estamos así, creando personas que se hagan su propio empleo. Y ustedes lo saben. Consigan un electricista o alguien que les arregla los baños hoy día. Eso es lo que ha hecho esta institución. Eso es lo que seguirá haciendo esta institución. Crear clase media. Hacer empresa, hacer industria, es crear clase media. Es dar valor agregado. Eso hacemos nosotros. Y de eso debemos estar orgullosos. Algunos me dicen que no se está ganando mucho. Pero yo les digo, pero estás haciendo bien. También hay gente que come de ti. Hay gente que trabaja para ti y está aprendiendo de ti. Eso es lo que hace la Sociedad Nacional de Industrias, estimados colegas. Hoy en día, nuevamente, la nación llama a defender sus valores. Nos llama a respetar sus bases morales nacidas en nuestras culturas. El Perú no es un país que puede quebrarse fácilmente. Costó tres décadas construir una economía basada en el grado de inversión. Con crecimientos encima de varios países de Sudamérica. Con tratados de libre comercio que nos permitan pensar en integración con más de 60 países. La actual Constitución logró estos resultados y si bien podemos hablar de introducir algunos cambios a la misma, estos pueden darse dentro del propio Congreso, sin violar su normatividad y vigencia. La Asamblea Constituyente, amigos, no es una salida para nuestra nación. Nuestra nación que demanda desarrollo, empleo, seguridad y un futuro para nuestros jóvenes. A los cuales les digo, no se vayan del país. Este Perú es de inmensas oportunidades y estará con ustedes por siempre. Sabemos que algunos malos peruanos, felizmente muy pocos, piensan que nuestro Estado puede ser un botín para sus intereses. Partidos o redes de corrupción que sueñan con quebrar sus normas y colapsar el orden público. La impunidad de la cultura de las combis o la de los mineros informales busca imponer sus condiciones en el resto de nuestra sociedad. Paralizar las inversiones o incendiar instalaciones ante la complicidad e inacción de un gobierno lamentable que no logra estabilizar aún el orden y la seguridad necesaria en el resto de los peruanos. Que creen en la meritocracia, que creen en el trabajo y que buscan un futuro diferente al de varios países populistas de la región. Desde este gremio decimos a estos grupos ideólogos de la violencia que la sociedad civil sabe cómo defender la democracia y los logros de todos los peruanos. Por eso, formamos la unión de gremios de Perú, con más de 14 gremios representativos del ámbito nacional de Lima y principalmente de provincias. Y también logramos una alianza aún mayor con empresarios unidos por el Perú, sumando a CONFIEP y a otros gremios independientes. Y dijimos, aquí están los empresarios, los grandes, los medianos, los micros, de todos los sectores económicos, incluyendo a los de restaurantes, incluyendo a los parques industriales, incluyendo a los transportistas. Y nos decidimos a actuar y a ver el tema político. Y como dijo Jesús, hoy la empresa privada nacional tiene que ver la política. Tenemos que defender lo que hemos hecho. Ustedes, nosotros, que hemos empezado de a poco, sin ninguna hora de salida, tenemos el derecho a defender lo que hemos hecho para nuestras generaciones. Y respetando a los trabajadores y respetando las leyes. Pero no es justo que el país esté así. No es justo. Y la verdad es que nosotros seguiremos actuando en defensa de nuestra Constitución y nuestras leyes, en el Acuerdo Nacional. En ese Acuerdo Nacional, que le hemos visitado y trabajado por cuatro años, ahí donde están todos los campesinos, ese millón doscientos mil campesinos agrícolas, ahí donde está Conveagro y Clímaco. También los regantes, también las iglesias, también los gremios, también el Club de Madres, también las ollas comunes. Y por eso, porque hablamos con ellos, sabemos que todavía no les llega los fondos que deberían haber llegado. Ahora, entendemos cómo funciona este gobierno, o mejor dicho, cómo funciona el Estado. Pero lo que hay que hacer es que hay que ser justos, que hay que preocuparnos de que le llegue el dinero a las ollas comunes. También hablamos con los jóvenes. Eso es el Acuerdo Nacional. Y nos enteramos que ellos van a los cerros a hablar con los jóvenes más chicos y a jugar con ellos. Es increíble lo que hacen en este Perú los jóvenes. Trabajaremos con el Acuerdo Nacional para defender nuestra manera de vida, una manera de vida que respete al ser humano y que respete también que debemos de cambiar. Hay muchos problemas en el Perú, demasiados. El sistema que hemos tenido en los últimos tres años, ha creado clase media. Y ustedes los ven si van a un restaurante. Ahí está la clase media. Pero eso ha sido insuficiente. Porque ahí están los cerros. Muchos amigos me decían, yo no sabía que existía eso. Pero existe. Y nosotros tenemos la responsabilidad como privados, como empresarios, de preocuparnos del entorno. Del entorno. No solo del medio ambiente, sino del entorno. Y por qué no, que las obras por impuesto de las más grandes empresas, de las medianas empresas, que vayan directamente a resolver el problema que hoy es la seguridad. La seguridad. Hay empresas que han hecho comisarías. Hay empresas que han comprado patrulleros. Hay empresas que han comprado sistemas. Tenemos que trabajar, y en ese sentido, tenemos que apoyar al Estado para que se arregle el problema de la seguridad en el Perú. Y es el empresario también el que tiene que apoyar en eso. Porque de lo contrario, no vamos a esperar para que solo el Estado lo haga. No podemos esperar. Desde la SNI, hemos alzado nuestra voz en diferentes ocasiones para pedir respeto a la Constitución, al Estado de Derecho, al modelo económico y a la inversión privada. A la vez hemos alcanzado varios paquetes de medidas para reactivar la economía y manifestado técnicamente nuestra posición a varias normas que dañarían la competitividad de la economía. La pandemia marcó en estos años un hito en lo que es cumplir con nuestra Constitución, que dice libertad económica, solidaridad y subsidiariedad. Y basados en eso, el Comité Ejecutivo decidió unirnos con el Episcopado peruano Monseñor Miguel Cabrejos y con mi amigo Raúl Díaz Canseco de la USIL y crear la USIL. Pero déjenme decirles una cosa. Esta es la SNI, esta es la casa de los empresarios que crean, que hacen máquinas, que hacen ropa, que hacen todo. Y solo nos faltó la vacuna, pero acá hicimos todo. Y la vacuna nos faltó porque en verdad nos faltó más fe en el Señor que está en Chinche. Pero si no, también la sacábamos la vacuna. 106 plantas de oxígeno están hoy funcionando en el Perú, hechas por Modasa y todas, todas donadas por el sector privado. No solo por la sociedad, sino también por los otros gremios. Eso pasó en el tiempo del COVID. Y eso es lo que queremos nosotros seguir haciendo para que la población se dé cuenta que ser empresario también es ser solidario. Hay dos temas que quiero decirles a ustedes, siempre han estado conmigo. Uno de ellos es la exportación de productos no tradicionales. Pero pienso que luego de mirar las cifras de exportación de la industria, hemos logrado un excelente resultado. Cuando formé PROMPEX en 1995, las exportaciones industriales eran solo 1.120 millones de dólares. Había que batallar mucho para salir adelante. Y si lo que hemos logrado, pues al momento actual, las exportaciones industriales son más de 8.000 millones de dólares. Ocho veces más. El Perú ha tenido éxito en el crecimiento y desarrollo exportador. Y hay 15.000 empresas, pequeñas de las regiones, 15.000, que de una u otra manera han exportado. Y que tenemos ahora con PROMPERÚ, hacer que vuelvan y sigan exportando esas 15.000 empresas. Pero también me quiero referir a lo que es algo muy importante. Nosotros queremos entrar a la OECD. Pero para entrar a la OECD, tenemos que desarrollar sectores productivos, como lo ha propuesto en el trabajo que ha hecho Jesús. Desarrollo sectorial. La única manera de darle trabajo a los peruanos en el interior es con desarrollo sectorial. No más, yo no sé, yo sí sé, de repente... No, señores. La pesca de consumo humano nos va a dar muchísimo de empleo y de millones de dólares. La acuicultura, las confecciones. Las confecciones. Y algunos de ustedes no saben que TopiTop tiene 15.000 trabajadores. Eso es trabajo industrial. Quisiera agradecer a todo el equipo de la SNI. De verdad que trabajar aquí ha sido para mí algo que he aprendido mucho, mucho. Pero además, con mi comité ejecutivo, hemos tomado decisiones, difíciles, 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 pero las hemos tomado. El resto del personal de aquí, todos han trabajado. Y créanme, está el 95% de las mismas personas que entramos. Pero todos ahora somos un equipo, un equipo grande. Quisiera terminar diciéndoles y de los que me conocen, saben que yo le dedico esto a mi nieto. Gracias. Gracias. Gracias.